Música Tenemos ya cuatro semanas aplicando pruebas COVID. Estamos en sana distancia, por eso puedo hacerlo y está sanitizado el lugar. Cuatro semanas consecutivamente aplicando esta prueba de hisopo PCR. Hoy se aplicaron, hoy lunes, 580 pruebas, entre otros a 55 senadores. Los otros 530 son trabajadores, asesores o incluso reporteros de medios de comunicación. Mañana martes seguirá aplicándose la prueba, porque estamos profundizando las medidas de sanidad o sanitarias en esta emergencia COVID-19. El próximo miércoles tendremos la sesión, no mañana, porque mañana nos darán, hoy en la madrugada a las 12 de la noche, nos darán los resultados de los 580 hombres y mujeres que hoy se aplicaron la prueba. Y mañana seguramente será otro número igual y vamos a esperarlo hasta por la noche. Quiere decir que el miércoles tendremos ya mucha claridad para que quien ingrese o quien acceda al recinto parlamentario, al pleno, sean solamente quienes tengan su certificado negativo de la prueba PCR de hisopos. Entonces vamos a ser muy estrictos, solo estará una parte de legisladores. Lo que sí debo de destacar es que tenemos que seguir trabajando. Somos una actividad esencial y no podemos dejar de contribuir con el país en la gobernabilidad y en el nuevo marco jurídico que se está construyendo. Hay actividades esenciales que tenemos que enfrentar y por eso con las medidas sanitarias, con el extremo cuidado, con la profundización de las mismas, vamos a seguir trabajando por el bien de México. Venimos de una experiencia muy triste y muy dolorosa del fallecimiento de nuestro compañero Joel Molina, pero precisamente para honrar su memoria tenemos que seguir trabajando, cuidándonos, nadie está exento de contagio, pero tampoco podemos dejar de hacerlo porque nos necesita el país. No solo hoy estoy elaborando un pequeño reglamento o reglas básicas mínimas para el funcionamiento del pleno y de las comisiones en periodos de emergencia como este que estamos viviendo. Espero planteárselo pronto a los coordinadores de grupos parlamentarios y planteárselo al pleno para que podamos realizar reuniones de comisión a distancia, digitales, y votaciones digitales y a distancia. Actualmente no lo contempla la norma y al no contemplarlo puede ser impugnada fácilmente la ley que aprobemos o la reforma constitucional que se apruebe. Por eso espero de aquí a dos días tener ese reglamento y ver qué hacemos. Se han profundizado las medidas. Una de ellas es esta prueba que desde hace tres semanas, esta es la cuarta, se realiza. Y se va a hacer cada semana, los lunes y los martes se va a continuar haciéndolo para que los senadores, todos sin excepción, senadores y senadoras muestren para acceder al salón de sesiones su certificado negativo de la prueba PCR. Y así mismo en las comisiones y en las comparecencias haremos como ahora en la comparecencia de energía pruebas rápidas de todos los que estaban ingresando al salón y en adelante podremos hacer comparecencias digitales con el funcionario. No vamos a suspender nuestro trabajo, vamos a adecuarnos a las nuevas condiciones y realidades que vive el país. Mal haríamos que cerráramos la puerta y cerráramos la tela o la cortina cuando el país requiere de estar actualizándose normativamente. Ha tocado un tema clave. Tenemos fechas fatales que nos señala la Constitución y la ley. Esta ley de ingresos tenemos, o miscelánea fiscal, tenemos que aprobarla más tardar el sábado porque si no lo hacemos dejaríamos al país sin una ley de ingresos. Esto sería muy grave porque tampoco tendríamos presupuesto de ingresos cuya facultad de manera exclusiva le corresponde a la Cámara de Diputados. Pero para tener presupuesto antes tenemos que tener la ley de ingresos, lo que se recaudará el año próximo y esa es una facultad bicameral del Congreso. Ya lo aprobó la Cámara. Nosotros no lo hemos aprobado porque nos llegó apenas esta semana pasada. Está en comisiones, pero tenemos que aprobarlo o no de aquí al próximo sábado. Si no entraríamos a una situación de anormalidad institucional. Claro, además de que tienen otras reformas pendientes. Otras, muchas otras. Marina, Mercante, tenemos reformas a la Constitución en materia de justicia, tenemos lo de marihuana, tenemos nombramientos múltiples en organismos autónomos y en órganos jurisdiccionales. Es decir, el trabajo del Senado no se puede detener. Sí hay riesgos. Todos tenemos riesgos. Todos, sin excepción. Pero debemos cuidarnos y no rehuirle a la responsabilidad constitucional. Así lo hizo nuestro amigo Joel Molina. Y hoy honramos su memoria con trabajo, más trabajo por el país. Claro. Y por supuesto tomando las medidas sanitarias. Todas las medidas sanitarias que sean necesarias las vamos a hacer. Y todos los que lamentablemente salgan positivos los vamos a atender y los vamos a ayudar para que salgan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!